Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de mi primera cripto, ya sabéis no tengo moneda porque estoy por ahí, estoy de viaje, así que pues la moneda se ha quedado en casa. Yo soy Adri, ya lo sabéis, yo os traigo vídeo de los lunes y encima un vídeo de los lunes que vamos a centrarnos sobre todo en una moneda muy muy importante, no es la más importante porque ya sabéis que la más importante es Bitcoin, pero sí que estaríamos hablando de la segunda moneda más importante para todo el ecosistema cripto y es que hoy vamos a hablar en concreto de Ethereum. ¿Por qué vamos a hablar de Ethereum? Porque el viernes por la tarde hizo un movimiento que me llamó mucho la atención y me dio que pensar de que Ethereum ya había marcado un suelo y que a partir de ahora Ethereum va a empezar a comerle terreno a Bitcoin, vamos a empezar a ver a Ethereum con ganancias superiores a las que está teniendo Bitcoin, es decir, todo lo que había perdido Ethereum durante este tiempo, desde que aprobaron el ETF, que a pesar de que podíamos pensar que iba a ser una buena noticia para Ethereum, acabó siendo una noticia relativamente mala, que no le trajo nada bueno a Ethereum, parece que los inflows, es decir, el dinero que va entrando en los ETFs de Ethereum va creciendo, pero sobre todo la gráfica, que es lo que me interesa más que los inflows, la gráfica nos está diciendo que cuidado porque ya se ha cansado de caer y a partir de ahora podría recuperar el terreno perdido frente a Bitcoin, ¿vale? Así que lo importante es que veamos pues exactamente qué es lo que ha sucedido en la gráfica para así poder entender lo que puede suceder en los próximos días y es que, como os digo, creo que se va a empezar a calentar, el mercado ya está calentito, uy, un helicóptero, cuidado que me atacan, se me ha colado un moscardón. Bueno, como os decía, el mercado se está calentando, estamos viendo ya algunas monedas pues explotando a lo bestia, el mayor ejemplo es Sui, que si no sabes nada de Sui, te recomiendo que veas el vídeo que hice aquí en el canal, te lo dejo por aquí arriba, ¿vale? Tenéis un vídeo en el canal de Sui, echadle un vistazo y aprenderéis, digamos en profundidad, por qué Sui es una moneda tan buena y por qué lo está haciendo también en las gráficas, ¿vale? Ahora le echaremos un ojo, de todas formas, porque está siendo una auténtica bestia, para mí la cabra de este ciclo es la putísima cabra, ¿vale? Así que, nada, sin más dilatación, como siempre, nos vamos a ordenador, let's go. Perfecto, chicos, pues antes de empezar con el análisis de hoy, deciros que os invito a que le echéis un vistazo a este post, a este hilo que he subido en Twitter, ya que como en el comento esta mañana he estado investigando una moneda que llegó a mis oídos, ahora entenderéis por qué ha llegado esta moneda a mis oídos, me he puesto a investigarla y he encontrado muchas cosas que me gustan, sobre todo una que me encanta, que ya lo he dicho muchas veces, que es ver que un gran fondo de inversión cripto o que varios fondos de inversión importantes cripto están invertidos en esta moneda. Estoy hablando de Agen, ¿vale? Como os digo, echadle un vistazo porque A16Z está metido, ha levantado el proyecto una ronda de 164 millones de dólares y 100 millones de dólares los ha puesto A16Z, ¿vale? Para los que no conozcáis A16Z, es uno de los fondos de inversión cripto más potentes del mercado, del ecosistema. Creo que voy a hacer un vídeo únicamente hablando de A16Z para que entendáis los proyectos en los que A16Z ha estado detrás y el potencial que estos han tenido y cómo han crecido. Entonces, como os digo, para mí es una muy buena señal. Luego, digamos, el nicho de mercado en el que se enmarca el proyecto, AgenLayer, me gusta mucho porque está enmarcado en el sector del staking de Ethereum, restaking de Ethereum, liquid staking, ¿vale? Entonces, creo que es un sector que tiene mucho potencial, ya lo hemos visto con protocolos como pudo ser el de Lido Finance y a partir de aquí, ¿cómo podemos conseguir Agen? Pues obviamente lo podemos comprar en nuestro exchange de confianza, pero el motivo por el que a mi Agen llega a mis oídos es porque Aevo está haciendo una campaña de airdrop. En este caso, el airdrop funciona de la siguiente manera. Hay que estar registrado en Aevo, ¿vale? Por eso tenéis enlace aquí y en la descripción del vídeo y tenéis que crear volumen en Aevo. La parte complicada, entre comillas, es que solo van a dar airdrop a los 10 usuarios con mayor volumen de la plataforma. Por tanto, va a estar complicado. Pero, he de deciros una cosa. Si la gente que entra con el enlace y que forma parte de la comunidad de Mi Primera Cripto genera un volumen decente, me han dicho que se pueden plantear a los 3-4 mejores darles un airdrop, ¿vale? Si es así, pues obviamente os lo comunicaré. Todo depende del apoyo que haya. Si queréis conseguir Agen, entonces, como os digo, tendréis que crearos una cuenta en Aevo, que si no sabes hacerlo, te dejo aquí arriba a la derecha un tutorial que hice para operar en Aevo y para que sepáis utilizar esta plataforma, este exchange descentralizado, en el que podemos operar futuros sin necesidad de dar ninguno de nuestros datos, simplemente con nuestra cartera de Metamask, ¿vale? Así que, pues ya veis, de la mano de una colaboración como es la que tengo con Aevo, me llega a mis oídos un proyecto que va a salir como airdrop y resulta que me pongo a investigar el proyecto y digo, ¡Ostras! Ojo que esto es potente. Y he de deciros que, pues han salido otros tokens en Aevo que me pueden parecer más o menos interesantes, pero que tampoco les he dado mucho bombo. Así que, en el caso de Agen, no lo hago por un motivo más allá de la colaboración, sino porque pienso que de verdad he topado con un proyecto que puede hacerlo muy bien los próximos meses porque es un proyecto con venture capitals muy potentes detrás y que todavía no lo han exprimido, ¿vale? Otros proyectos como Sui, por ejemplo, que me gusta mucho, también en parte, porque tiene venture capitals potentes detrás, en el caso de Sui ya está exprimido. ¿Le queda mucho por exprimir? Pienso que sí, pero esta naranja llamada Agen, pues todavía no la han empezado a exprimir, no ha salido nada de zumo, por así decirlo, ¿vale? Así que, prestad la atención y si veo apoyo en este vídeo y me lo dejáis en los comentarios que queréis un vídeo sobre Agen, haré un vídeo especial sobre esta moneda y le haremos un análisis más profundo para ver cuál es el potencial real de ella, ¿vale? Perfecto, Calvos, pues dicho esto, vamos a echarle un vistazo a Ethereum, que como os digo, lo que más me llamó la atención fue el viernes a la tarde, ya hacia las 5 o 6 de la tarde, este movimiento que hizo Ethereum, como estáis viendo aquí esta vela a las 5 de la tarde, que es una vela de un 3% al alza contando las dos velas, la de las 5 y la de las 6, que no la vi en Bitcoin, ¿vale? Y que me hizo echarle un vistazo a la gráfica, decir enfrente a Bitcoin y decir cuidado que aquí se está girando algo, ¿vale? Nos vamos a la gráfica de Bitcoin, nos vamos también a la vela de las 5 de la tarde del viernes y vamos a ver que el viernes a las 5 de la tarde, pues sí tuvo una vela, pero no fue una vela de un 3% ni mucho menos, esto fue una vela de un 1,5%. Más allá de esto, que es una anécdota y que lo que me llamó la atención en general fue un movimiento brusco de Ethereum, mientras que Bitcoin no estaba, digamos, tirando muchos cohetes, por así decirlo, y me hizo, como os digo, girar la cabeza hacia esta gráfica, la gráfica de Ethereum frente a Bitcoin, en la cual sí que vi este golpe de aquí, que estamos viendo aquí, el viernes a las 5 de la tarde, aquí lo estáis viendo, este golpe que dio la gráfica en H1, que me hizo ponerme alerta, ponerme, digamos, la alarma de Bitcoin frente a Ethereum y decir ojo que aquí pueden estar pasando cosas, ¿vale? ¿Qué está pasando aquí? Pues para mí, muy claramente, estamos haciendo una formación de suelo en la cual, digamos, que está empezando a despertar Ethereum, esto fue un primer aviso, todavía puede tontear un poquito más por esta zona, pero pienso que mucho cuidado porque creo que Ethereum ya se cansó de ser buena onda, por así decirlo, se cansó de la caída que lleva frente a Bitcoin, porque vamos a ser sinceros, desde que tuvimos la aprobación del ETF de Ethereum, bien, no le ha sentado a la moneda, ¿vale? Nos volvemos de nuevo a la gráfica de Ethereum y vamos a ver que la gráfica de Ethereum para nada es de las gráficas más bonitas que tenemos ahora mismo en el tablero, ¿vale? Como veis, hemos encontrado una resistencia muy, muy clara ya varias veces en la zona de los 2.800 dólares, hemos encontrado un suelo aquí alrededor de los 2.150 dólares, ¿vale? Lo vemos aquí con esta caída más fuerte, con mucha volatilidad y esta segunda caída que nos deja entrever que el suelo pues podría estar alrededor de estos 2.150, 2.160 dólares. ¿De qué nos sirve esto? Para delimitar, perdón, un rango en el cual tenemos una parte alta, como os digo, en estos 2.800 dólares, una parte baja en estos 2.100, 2.150 dólares y luego una parte media que podríamos poner más o menos aquí en esta zona donde encontramos varios soportes consecutivos. Estáis viendo que aquí aguanta el precio, aquí aguanta el precio, aquí luego el precio es donde rechaza. Estaríamos hablando de la zona de los 2.500 dólares y es la zona donde se ha estampado Ethereum en el día de hoy, ¿vale? Como veis, con un segundo intento, lo intentó durante la madrugada y lo ha intentado durante esta tarde. Segundo intento, no lo consigue, ¿vale? Pero cuidado porque tampoco está teniendo un rechazo exageradamente fuerte, ¿vale? Entonces, como os digo, creo que está calentando motores, ¿vale? No sé cuánto tiempo puede tardar en darnos ya un movimiento más contundente al alza. Obviamente el primer paso sería superar los 2.500 dólares con claridad y en el momento que los pueda consolidar medianamente bien, ahí tiene un movimiento muy sencillo, muy limpio hasta los 2.800 dólares, ¿vale? Entonces, con lo que quiero que os quedéis de este análisis es que en el momento que superemos con claridad los 2.500 dólares y llevamos ya dos intentos, en ese momento podemos estar convencidos y seguros de que Ethereum se va a ir moviendo poco a poco o muy rápido, no lo sé, hasta la zona de los 2.800 dólares. A mí me cuadra más un movimiento rápido, un movimiento violento, ¿vale? Esto puede ir acompañado de un movimiento al alza también de Bitcoin y es que Bitcoin no está nada mal, ni mucho menos. La gráfica de Bitcoin luce estupenda. Nos venimos aquí a la gráfica de 4 horas. Tenemos una ruptura de esta cuña descendente. Tenemos luego un retest que, como os dije, me lo esperaba. Si veis el vídeo del lunes pasado, que lo subí el martes, pero bueno, el vídeo de análisis del lunes pasado comentaba que la gráfica en 4 horas, en aquel momento cuando hice el vídeo estábamos justo en esta vela, estaba apoyándose en la media móvil 200 en H4, pero no me terminaba de convencer y ya os comenté que yo pensaba que el lugar ideal de rebote sería la media móvil 200 en diario. Así que nos venimos a la gráfica diaria y a ver dónde quedó el precio, pues exactamente no lo pudo hacer más perfecto. Aquí lo veis, esta línea naranja que es la media móvil 200 en diario, con mucha precisión. El precio se vino aquí, apoyó y se movió al alza, ¿vale? Así que buen análisis el de la semana pasada y buena gráfica la que presenta Bitcoin después de esta ruptura que nos dice, oye, que estoy estupendamente y que prepararos porque en los próximos días, próximas semanas, mi objetivo está en ir a buscar de nuevo máximos, en ir a buscar de nuevo la parte de los 72.000 dólares. Esa parte para mí sería equivalente a los 2.800 dólares en Ethereum, ¿vale? Así que, pues nada, en el momento que veamos a Bitcoin también haciendo un movimiento al alza, superando esta zona de los 66.600 dólares, que ya también me la esperaba como resistencia, se lo comenté a los calvos en su día, ahora os enseño en un momentito, pues el momento en el que yo ya les digo, señores, creo que esos 66.600 van a ser el máximo durante un par de días. Aquí lo estáis viendo, ¿vale? El día 27 a las 6.40 de la tarde les decía que creo que los 66.600 es el tope de Bitcoin para los próximos días, veremos. Pues creí bien. Esto, para el que no lo sepa, es la comunidad privada de Discord, que si queréis acceder lo podéis hacer mediante el enlace que tenéis en la descripción, el enlace de Patreon, donde encontraréis información, pero también si me escribís por Instagram, a mi perfil privado de Instagram, que también lo tenéis en la descripción, me escribís por ahí, me decís, oye Adri, me interesa el tema de entrar a la comunidad privada y yo te doy toda la información. Básicamente, aquí, como veis, actualizo constantemente el mercado, doy todo tipo de opiniones. Si me preguntas algo, te voy a responder. Cada dos semanas hacemos un directo. Esto es para estar al día, esto es para aprender, esto es para ir cada vez empapándose más de este sector, así que, pues, si quieres aprender y quieres tener buen rollo, eres más que bienvenido. Pregunta por ahí y te daré toda la información. Como os decía, esto lo dije, el 27 de septiembre a las 6.40 y, como veis, esa fue la hora, ¿vale? 26 de septiembre a las 6.40, nos vamos a las 4 horas, 26 de septiembre a las 6.40, aquí lo estáis viendo, entre las 2 y las 6 de la tarde, ahí lo estáis viendo, que cuando el mercado, pues, en los 6.700 dólares, hizo un tope y dijo, bueno, de momento hasta aquí. A partir de ahí nos fuimos hasta los 59.900, prácticamente los 60.000 y, a partir de ahí, también, después del análisis del martes, que dijimos que nos iríamos probablemente a media móvil 200 en diario, el precio de Bitcoin hace aquí un buen suelo y, pues, como veis, sale al alza y, ahora mismo, es que no le veo ninguna pega, no le veo ningún freno, hasta de nuevo los 66.600 dólares y ver cómo se comporta ahí. Si consigue superarlos, puede que entre esta semana y la semana que viene tengamos un ataque de Bitcoin a máximos históricos, puede que tengamos un ataque a los 72.000 dólares o a los 70.000 dólares, por lo menos este siguiente máximo sería el próximo objetivo para Bitcoin. Así que, bastante buena pinta y, como os decía, de nuevo, y ya no sé cuántas semanas consecutivas, mención especial para SUI, que en el día de hoy acaba de rozar máximos históricos, 2.10, 2.15 dólares, rozando máximos históricos, sin duda la moneda más explosiva en los últimos meses, la moneda que más rápido se ha recuperado de una caída desde máximos hasta mínimos de un 78%. Recordad los vídeos que os subía durante julio y agosto diciendo que monedas que iban un 70-80% abajo y que es duro de verlas en esas condiciones, en cosa de dos meses pueden cambiar por completo, le pueden dar la vuelta a la tortilla y, pues, es básicamente lo que hemos visto aquí en SUI, que desde el mínimo hasta este máximo han pasado un total de 63 días, exactamente dos meses, con un 333% de subida. Como ya he dicho también en alguna ocasión, SUI es la primera palomita en explotar, esto es como una bolsa de palomitas que se está calentando y algunas palomitas explotan antes y otras explotarán después. SUI está siendo de las primeras, pero por detrás, no os preocupéis, que muy probablemente irán monedas como SEI, monedas como TIA, monedas como INJ, que ya he comentado que son mis powerpicks, digamos, para este ciclo. Así que, en el caso de TIA, tenemos también un vídeo en el canal que os recomiendo que vayáis a verlo. Os lo dejaré por aquí arriba, pero en caso de que no salga, que sepáis que tenéis ese vídeo en el canal. Pendientes todavía por hacer vídeos de INJ y vídeo de SEI. Y como os digo, si le dais apoyo también a este vídeo con respecto al tema de Aigen, pues también haré un vídeo de Aigen que parece con esos Ventures Capital que tiene detrás, con esos fondos de inversión potentes que le están apoyando por la espalda, que muy probablemente, pues también haga algún movimiento interesante en las próximas semanas. Aquí tenemos la gráfica de Aigen que, si nos acercamos un poquito, os explico lo que ha pasado. Lo primero de todo es que ha salido el proyecto hace nada, entonces, pues tenemos ese movimiento inicial al alza, no sé qué tal, ¿vale? Lanzamiento de token, ya sabemos un poco cómo funciona. Y a partir de ahí, básicamente, lo que me interesa es lo siguiente. Veis que tengo ahí dibujado algo en rojo y es que en el día de, bueno, en esta madrugada, ha dejado ahí una desviación, ¿vale? Que parece interesante. He de decir que el gráfico, esta gráfica es muy joven, entonces todavía no podemos sacar demasiadas conclusiones haciendo un análisis técnico, pero sobre el papel y a priori ya podemos decir que esto es una desviación interesante. ¿Qué pasa? Que aquí también tenemos un high, ¿vale? Aquí también tenemos una zona de resistencia. Así que, calma, y en caso de que queráis, digamos, especular con Aigen, pues mi recomendación es que esperéis a una de estas dos cosas. O que el precio vuelva de nuevo a esta parte baja, que puede ser una parte interesante, quizás, para buscar alguna compra. O que el precio haga aquí algún tipo de ruptura y consolidación por encima de los 3,80 dólares y entonces ya sí que inicie un movimiento al alza. Como os digo, en base a estos Ventures Capital, que no os preocupéis, que tendrán un buen Market Maker detrás y que en algún momento de este ciclo van a querer exprimir esta moneda al máximo. Igual que han hecho con otras monedas grandes Ventures Capital, como puede ser Aptos mismamente, o como puede ser Sui, que la están exprimiendo ahora. Aptos la han exprimido dos veces ya consecutivas. Fijaros, esto es Aptos y esto son las dos veces que los Market Makers y Ventures Capital que hay detrás de este proyecto la han exprimido lo máximo que han podido, ¿vale? Nos alejamos y aquí vemos la gráfica de Aptos. Como estáis viendo, tiene dos subidas y dos bajadas bastante fuertes. La primera subida esta, en la cual los Market Makers y los Ventures Capital originan una subida de un 500% para luego tumbar la moneda fácil un 70% que tendrá aquí de hostia, efectivamente, 77%, para luego volver a lanzar la moneda prácticamente hasta el anterior máximo con un 290% de movimiento al alza, ¿vale? Esto es un juego típico, esto es como realmente ganan dinero los Ventures Capital, así que les interesa que esa moneda que han comprado, pues empezar a darle mucho fomo y mandarla a las nubes. Lo han hecho con Sui y cuando terminan de exprimir Sui, irán a exprimir otra moneda. Veremos cuál es. Y así como detalle, igual que os decía, que AJ Ledger tiene a A16Z Crypto como inversor y son 100 millones de inversión por parte de A16Z Crypto, vamos a ver quién tenía de inversores detrás Sui. A ver si hay alguno que nos suene así por encima, le damos aquí a recaudación y... Uy, qué casualidad, si en la primera ronda en las series A y en las series B también está A16Z detrás de Sui. Poco más que decir, señoría. Cuando esta gente está detrás, el resultado parece que ya sabemos cuál va a ser. Así que eso es todo, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle apoyo si queréis que haga ese vídeo de AJ Ledger, que como os digo, creo que me he encontrado con un buen proyecto. Creo que estando esta gente detrás no van a dar puntadas sin hilo. Es que las matemáticas salen fácil. Esta gente está detrás de Sui. Ya habéis visto lo que está haciendo Sui. Lo está haciendo porque es un buen proyecto, pero también porque hay gente detrás como A16Z que tienen buenos market makers, que tienen una gestión muy muy buena de gráfica y de proyecto y que saben cómo hacer que un proyecto se vaya a las nubes. Lo han hecho ya repetidas veces y si quieres saber más sobre esto también déjamelo en los comentarios y te explicaré un poco más acerca de los Ventures Capital en los fondos de criptos que cogen proyectos, les dan mucho impulso, les dan mucho apoyo y terminan consiguiendo que esos proyectos se vayan a precios muy altos llenándose ellos así los bolsillos también. Así que en principio eso es todo. Si os ha gustado el vídeo dejad un like, un comentario. Lo agradeceré muchísimo como siempre. Nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.